¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La gente se llama la gente de Búrburil y de la gente que hablan con el país de Somalía. Se ha llegado a la época y se ha llegado a la época y se ha llegado a la época. Y aunque se ha llegado a la época de la época de la Marisa. Pero yo lo que a mí me ha dado, no sé qué es lo que tenemos que hacer. Pero si te has ayudado, es que los froncos lejos son los froncos y los froncos. Si te has ayudado, vamos a ver que hay que hablar de Somalía. Si te vas a hablar de una persona de ella, la gente es en el Somaliahía Una vez que nosotros nos damos más, nosotros mismos muestran, que siempre nos damos cuenta. Y solo tenemos el momento en los que nos damos por la vida. Los que tenemos estos momentos son los que nos mandan. Los que nos damos los que los que nos damos, los que nos damos se va a dar un impacto en el camino. Los que nos damos. los países que nos han hecho ellos, los Lidia y los Estados Unidos. Los países que nos han hecho los que nos han hecho los que nos han hecho, La gente se ha leído en el mundo, se ha leído en el mundo. Las tres personas que están en el mundo se han lesionado. Por lo que nos ha leído con nuestro país, la gente se ha leído en el mundo. Ayeri yo chasba'a wa nutuma'a ya Ot keigo furan na'i dangal galana'a Adani yo madownawa'a so'asuma'a ya Masha'Allah Waxaniri afartan ya sinaya'an ku akhriya'a ya Afartan ya sinaya'an ku akhriya'a ya Afkodi ya e'rayge'a ya'an ka arfa'a haya Ilaha yo ururka'a ni la'aka'a gardi'in Bala minda haya'yayni lahige'a yaqbalo' Waxaniri tottaba'i ya toban ka'o'o uwaadna'a kuyal Márkila walla awal wall cuchiyaha'a qura'an Wala shayhi boya'yayyah wa babka'a gardi'ay Masha'Allah 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 y por eso, mejor que te ha creado, y por eso no te han hecho. Gracias, nos intervamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a estar en la vida de Londra! ¡Londra! ¡Gracias! ¡Gracias! ...Muhamed... ...Sheba Nura. Esta es lo que nos dijo. Ahora, guarde que nos dijo en�가 book. ¿Qué? Este es el trato. Este es el trato. Este es el trato. No podemos ni siquiera. Esta es la maradina. Este es el trato. Para que nos guste, en la vida El señor Saafi Abduchasham, el señor Saafi Abdugorod, dijo que no, los niños se han convertido en este grupo. Los niños se han convertido en Mحمud Kalancho, los niños se han convertido en Suraer Ahmad Farah. Los niños se han convertido en este grupo. Los niños se han convertido en este grupo. Los niños se han convertido en el hospital. Pi해�ett時 también a una mujer por mucho menos de las guerras. Los niños estuvieron sufrimiliendo tanto dinero al corazón. Los niños se han convertido en el telov Auto. los niños se han convertido en este grupo. No es niña, los niños se han convertido en este grupo. Los niños se han convertido en el nombre de sao por estos niños, a todos ellos que te han convertido en esta household, que Łowo beyond, se les conozan a la humanidad. ¿H 용doso es el caso? El población de rubiando a hablar estos niños que mu Battle plano sonar a los hombres. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!